Gracias. Va a ser de media hora. Porque de ahí le podemos ir. También al principio, ya sé que sean 20 minutos. Sí. Está bien. Bueno. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Les pediremos que vayan ocupando sus lugares. Si pueden venirse aquí a las primeras filas, mejor. Nuestros amigos de Tlajomulco que vienen llegando, se pueden acomodar también acá en las primeras filas. De preferencia en el primero o segundo círculo. Gracias. Bien, pues primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes su presencia el día de hoy aquí en el CUAD. Nos da mucho gusto que estén por acá. Y bueno, que entendamos que buscamos tener el bien de nuestras comunidades, de nuestro hábitat en general. Y que todos estamos aquí precisamente por esa razón. El día de hoy tenemos pues tanto a ciudadanos que viven en la periferia, pero que también viven en el centro y que tienen algunas problemáticas con el tema de la vivienda. La idea es precisamente tratar de conocer esas situaciones. Y bueno, pues agradecerles que estén aquí en el CUAD el día de hoy. Va a ser una sesión pues creo que muy rica para todos. Espero que así lo sea. Cuando menos nosotros estamos muy entusiasmados por tenerlos por acá. y les platico que pues nuestro proyecto es un proyecto que busca precisamente tener esas soluciones. Se llama Voces. Por ahí vieron ya en algunos de los pues pancartas que tenían ahí a la hora que abordaron su vehículo para transportarse acá. Voces. Y continúa diciendo que es el eco de la metrópoli. Nuestra intención es que pues trabajemos temas de vivienda con un enfoque metropolitano. La idea es que impulsemos acciones para que como sociedad reconozcamos el problema de la subutilización de la vivienda. Creemos que tenemos un problema muy serio porque tenemos un parque habitacional. Es decir, tenemos muchas viviendas que están vacías en la ciudad. Tanto en el centro, caso del municipio de Guadalajara, como en la periferia. Es un problema que pues todos ustedes y nosotros sentimos que se ha invertido mucho de los recursos, el fruto del trabajo. Se han destinado grandes cantidades de recursos para construir viviendas, sobre todo en la periferia, en el caso particular del municipio de Tlajomulco. Y así como para equipar esos espacios con infraestructura. Pero, ¿qué pasa? Que no se está usando, ¿no? Para que no se use toda esa inversión, pues no tiene o no encontramos nosotros ningún sentido lógico. Y bueno, lo que estamos tratando de hacer es precisamente dar una solución o poner unas soluciones para que esto no suceda. Entonces, quien habitan esos espacios o los evitaban porque están vacíos, están enviando un mensaje muy poderoso a la sociedad. Que nuestros espacios carecen de utilidad. O sea, sería como una pregunta, carecen de utilidad. ¿Y qué necesitamos saber para, pues, modificar esa situación? Un segundo objetivo de la reunión es poner, pues, en perspectiva la subutilización, esta subutilización de la vivienda. Y preguntarnos, ¿quiénes deciden ya no habitar esos espacios? ¿Quiénes son los que han salido de estas colonias que ahora se encuentran deshabitadas? ¿Quiénes se ven obligados a separarse de los espacios que habitaban? ¿Quiénes se ven también imposibilitados a hacer de esos espacios una inversión redituable? Bueno, ustedes viven esto. Ustedes son también quienes pueden orientarnos sobre cómo estamos produciendo la ciudad, cómo estamos haciendo esta ciudad, cómo estamos utilizando y gestionando estos espacios. Creo que son ustedes quienes en carne propia pueden decir lo que está sucediendo. Y esa es un poco la intención de Ecos, de Voces, el eco de tu metrópoli. Yo estoy seguro que ustedes tienen la capacidad de darnos algunas alternativas de solución. Y a partir de ello es que podemos orientar los esfuerzos como una sociedad en conjunto para impedir que siga sucediendo. Ya no queremos que esto suceda. Establecer también medidas alternativas de solución y construir con acciones que sean más realistas y más prácticas porque también es un problema que tiene algunos años y que no se le ha dado la solución. Por eso creo que es importante la participación de todos nosotros acá y por eso les agradecemos también y reconocemos la importancia que tiene su voz. Por eso se llama este proyecto Voces. Pues bienvenidos todos, bienvenidos todas. También quiero agradecer a las instituciones que nos permiten que estemos hoy todos aquí. La Universidad de Guadalajara, en primera instancia, en donde nos encontramos ahora en el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño. Bueno, un espacio también para todos ustedes. El CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y los municipios de Guadalajara, de Tlajomulco, que son socios y colaboradores de este trabajo. Por supuesto, al Instituto Jalisciencia de la Vivienda y a su director, Juan Antonio González, que está aquí con nosotros. A la Escuela Superior de Arquitectura ESARC y a dos colegas y amigas que han recorrido por años las ciudades observándolas y hablando con sus habitantes, a quienes les hemos solicitado orientar con su experiencia este ejercicio, que son Edith Jiménez y Georgina Ramírez, a quienes van a conocer en unos momentos también. Pues para continuar con este ejercicio, tenemos ahí en las pantallas algunos esfuerzos que estamos intentando desarrollar. Son algunas plataformas digitales de las cuales pues van a saber muy pronto a través de los canales como nuestra página web. También tenemos una página web que me gustaría que pudiéramos proyectarla. También les vamos a hacer llegar pues todos los enlaces que hay a nuestras redes sociales. Estamos tratando de abrir este espacio para todos ustedes y pues por ahí nos van a hacer favor de presentarnos la página de Internet a la que pueden acceder pues solamente marcando el título de El Eco de tu Metrópoli. Y ahí van a poder ver también nuestros accesos a las plataformas que nos gustaría que muy pronto pudieran también acceder. Tendremos una página de Internet como esta, un canal también de YouTube, tendremos Facebook y tenemos también Twitter con la posibilidad de que tanto pues funcionarios como ciudadanos puedan participar en este proceso que queremos hacer permanente pero que el día de hoy pues estamos tratando de pues conocer la forma en la que ustedes perciben ese problema. Pues sin más, yo quisiera darle el uso de la voz a nuestro compañero Alberto López que nos va a participar de un diagnóstico preliminar de este proyecto que hemos hecho pues con algunos de ustedes que participaron en unos grupos focales en meses pasados y también que nos va a explicar la dinámica de esta sesión. Alberto. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Bueno, nosotros queremos presentarles una primera fase de diálogo que ya inició dentro de este proyecto. En esta presentación que ustedes están viendo van a ver un poco de esa metodología que empleamos y de algunos de esos descubrimientos que tuvimos en esos encuentros y parte de lo que se trabajó en o sí, de lo que se trabajó en esos grupos focales nos empezó a dar algunas ideas acerca de pues cómo ir analizando estas problemáticas de la deshabitación y el abandono y lo más importante para nosotros es cuál es la perspectiva ciudadana sobre ello, ¿no? O sea, no partir necesariamente desde un conocimiento muy académico o muy teórico sino más bien primero escuchar la perspectiva de las personas directamente afectadas por esta problemática. Entonces, no sé si me podrían ayudar a irle cambiando a la presentación. Gracias, Edgar. ¿Con ese? Ah, excelente. Para atrás. Delante. Ok. Esta es... Estas son los... Déjenme encontrar... Ok. Bueno. Estas son algunas de las conclusiones que encontramos en esos... En ese grupo focal. Lo que nosotros encontramos a partir de unas preguntas que son algunas de las siguientes, ¿no? Por ejemplo, queríamos preguntarles a los ciudadanos y a las ciudadanas de acuerdo con su perspectiva cuáles eran primero las causas de esta problemática. ¿Sí? Y la primera causa que está ahí es esta. Falta de seguridad. Ellos insistían mucho en que la razón por la cual las personas dejan sus casas, sus barrios, sus lugares donde habitan es porque hay mucha inseguridad, hay robo, hay asalto, hay mala calidad tal vez del alumbrado público, etcétera. Otra de las causas que tiene que ver mucho con esto es la seguridad, vandalismo, robo a casa, habitación, asalto, secuestro y demás. También falta de limpieza, falta de limpieza en las calles, en las áreas comunes. Nos hablaban también de que incluso esta cuestión de la falta de limpieza provocaba que hubiera algún tipo de fauna no deseada, obviamente perros, gatos, ratas y algún otro animalismo que estuviera por ahí afectando la seguridad de las personas. La falta de servicios públicos de calidad, alcantarillado, luz, recolección de basura, tal vez las validades en mal estado, etcétera. Por ahí veo algunas personas que dicen sí, sí, claro, sí, definitivamente. Y también la mala calidad de los materiales y del equipamiento de las casas. Es decir, incluso algunas personas nos comentaban en esos grupos focales que les habían mentido acerca de la calidad que iba a tener su casa y pues empezaron a notar que, bueno, pues los materiales no eran de la mejor calidad entonces eso pues los obligó de cierta manera a tomar la decisión de irse. También obviamente la corrupción que ellos encuentran en algunos funcionarios de gobierno que esto tiene tiene que ver también con que ellos notaban que había lugares en donde el cambio de suelo había sido hecho de manera ilegal. Entonces, bueno, toda esta, digamos, todas esas inquietudes e incomodidades pues van provocando que las personas tomen esta decisión de abandonar sus casas. Entonces, a grandes rasgos y también el tema de la falta de apoyo gubernamental lo que provoca lo que encontramos nosotros es que las personas no se quedan con las manos cruzadas es decir, ante la falta de algún tipo de apoyo gubernamental o ante la falta de ciertos elementos para asegurar alguna satisfacción en este caso de vivienda pues las personas toman acciones en sus manos no siempre se esperan o no siempre se van sino que las personas que se quedan toman o hacen algún tipo de organización o de autogestión social para diferentes cosas ¿no? Por ejemplo, para limpiar para reparar algún tema que puedan que puedan reparar tal vez para organizarse para otro tipo de cosas ¿vale? Como esto que está aquí ¿no? Ahí en la presentación dice organización vecinal para llevar a cabo actividades de limpieza de jardinería etcétera ¿vale? pero hay otra cosa que no está aquí muy claro en la presentación que es algo que para nosotros fue de las cosas más importantes ante los temas que vimos ante las causas que vimos por ejemplo el tema de la seguridad esta organización vecinal a veces es incluso para digamos asegurar cierta seguridad en esos espacios entonces las personas se organizan incluso nos platicaron para tomar clases de defensa personal ¿no? por ejemplo o para conseguir algún tipo de infraestructura para sus casas como vallas electrificadas portones cámaras etcétera pero hay otra seguridad que es incluso la de para conseguir armas ¿sí? entonces en alguno de esos grupos focales encontramos que hay personas que pues ante esa inseguridad pues portan armas portan armas de fuego portan navajas portan este gas pimienta etcétera ¿vale? entonces obviamente eso nos dice que ante esa inseguridad las personas se organizan pero a veces en esa organización pues necesitan o consideran necesitar el uso de la violencia para asegurarse este cierto bienestar ¿vale? entonces bueno ante la pregunta de qué se puede hacer una vez que nos platicaron de las causas y de las consecuencias preguntábamos qué se puede hacer ante ello y ellos pues rápidamente insistían mucho en que era necesario que los gobiernos pues hicieran su trabajo básicamente ¿no? es decir que no fueran tan corruptos que no hubiera tanta este tanta cuestión gubernamental pero también insistían mucho que a veces era necesaria la organización esta comunitaria para ir con los funcionarios de gobierno y exigirles directamente que hicieran su trabajo ¿vale? entonces ellos pues las personas que participaron con nosotros en esos grupos focales muchos de ellos eran precisamente organizadores ¿no? de sus vecinos y vecinas y eran los que iban y pues le pedían al presidente municipal o al regidor o a quien estuviera a cargo que les echara la mano con ello ¿no? entonces bueno la idea del día de hoy es este bueno obviamente es todo esto para buscar mejores políticas de urbanización esto que les estoy platicando insisto son ideas que queremos seguir nutriendo con el evento del día de hoy y otros que tenemos pensado este también planear también con con la participación de ustedes entonces la la dinámica de diálogo que vamos a llevar a continuación es libre ahorita vamos a hacer una pequeña ronda de unos 15 minutos para quien guste exponer alguna idea que tenga sobre estas problemáticas deshabitación o abandono pero lo vamos a hacer de cierta manera para que podamos tener cierto control les vamos a presentar o les vamos a poner ahorita en la pantalla un cronómetro de dos minutos ¿sí? entonces la idea es que quien guste tratar de responder estas preguntas ¿no? ¿cuáles son las causas? ¿cuáles son las consecuencias? ¿qué podemos hacer? ¿a quién le toca? en una primera este ronda ahorita ¿vale? entonces quien guste de manera libre estos dos minutos y les digo van a ser unos 10 o 15 minutos de participación después vamos a darle la voz a nuestras personas invitadas expertas para que también desde su perspectiva nos den su opinión y después vamos a hacer un descansito para que nos tomemos un cafecito o unas galletitas y después al regreso de ese descanso una nueva ronda esta vez un poco más extensa también así de participaciones para seguir nutriendo esta discusión ¿vale? ¿les parece? miren ahí está el cronómetro entonces pues yo aquí le paro y invito y invito a quien guste a que tome la palabra de nuevo quien quiera hablar sobre causas consecuencias o su experiencia tal cual con estas con este fenómeno de la deshabitación y el abandono ¿cómo la ven desde su perspectiva? adelante y si no yo así directamente señalo ¿no? porque estamos aquí para platicar pues o sea no se sientan aquí como ya me van a obligar a exponer algo que no quiero ¿maría? ¿sí? otra cosa si usted se quiere poner aquí adelante y si no desde ese lugar no hay problema Buenas tardes aquí la problemática es este poder lograr que cada habitante se haga responsable de la propiedad porque el abandono de la de la propiedad nos causa daños a terceros en lo personal este como ciudadana este a mí me tocó todo lo de enfrente entonces este se le hace invitación al dueño para que se presente este pero como dijo el señor este muchos abandonaron su propiedad nos dejaron a la suerte aquí se hizo un me invitaron a un proyecto del tapeado de casas nosotros en la etapa 18 empezamos empecé ahora sí como dicen que el que quiere hacer un proyecto lo inicia desde su casa nosotros empezamos a juntarnos como vecinos y a realizar un proyecto del tapeado de casas limpiamos quitamos quitamos toda suciedad logramos que seguridad pública se hiciera presente y este el dueño que sí respondió a nuestro llamado lo hicimos lo invitamos a que a que a que se hiciera responsable de su propiedad y si en caso que no quisiera hacerse responsable él poder tener en este caso como ayuntamiento este nos hizo el con lo mismo del del tapeado se hizo el ofrecimiento de renta tu casa para mí fue un proyecto que todo va de la mano y y es satisfactorio para uno como vecino fue un trabajo muy pesado pero eliminamos suciedad eliminamos animales ya invitamos a seguridad pública que nos esté observando porque no sé si ustedes saben que Chula Vista tiene un punto rojo entonces somos zona roja y creo yo que todo depende de uno ay ya me pasé todo depende de uno que este que que nuestro nuestra en este caso nuestra tapa esté mejor pero si se le hizo invitación a muchos muchos este vecinos para podernos poner a la par y se les hacía la invitación ese es uno de los proyectos que yo digo que si el tapeado de casas fue uno de los que yo sí aporté para poder este mejorar la etapa y eliminar un poquito de y de un poquito Buenas tardes, yo soy vecina de la colonia Centro Barranquitas, vivo muy cerca del mercado Alcalde y yo lo que he notado como una de las causas de la deshabitación de la zona centro de Guadalajara Es en parte la muerte de los dueños y otra causa la veo también como el cambio de uso de suelo Es decir, las casas de habitación están convirtiéndose en negocios, en locales comerciales Y obviamente eso va transformando la actividad de la zona y va causando otras afectaciones Desde el cierre del paso del andador alcalde, pues ha transformado muchísimo la zona Se ha vuelto más insegura y ahorita también está este asunto de la gentrificación En el que vemos que pues están llegando personas extranjeras a ocupar ciertos espacios Que ya están habilitados como Airbnbs Y que también están cambiando la dinámica tanto económica como social de los espacios Eso es como lo que yo he observado en los ocho años, bueno porque además yo soy inmigrante En los ocho años que llevo viviendo allí en el centro ¿Cuál es su nombre? Ya sobró tiempo No sé si nos quiere contar un chiste o un chisme de ahí de Barranquitas ¿Alguien más que quisiera dar su visión, su perspectiva? Adelante Empiezan los servicios, empiezan como Hace cuenta que los empiezan a enchular Y entonces hay unos que empiezan a elevarse en precio Entonces la comunidad que solía consumir ya no lo hace O por ejemplo, simplemente en el andador Alcalde Creo que ya no es centro Barranquitas, no estoy segura Pero en frente de la Casa de los Perros, del Museo del Periodismo Habilitaron un edificio como un restaurante de la cadena de cervecería Chapultepec Es Casa Dolores, es como su línea para turistas no jóvenes Porque es restaurante de estilo de cocina mexicana Y a un lado hay un café Y a dos locales más hay otro café Entonces cuando una cadena ofrece servicios de alimentos Con los precios que maneja Cervecería Chapultepec Obviamente está quebrantando las posibilidades de venta y de consumo En los locales pequeños ¿Por qué? Porque la verdad es que la ubicación es muy buena Es un segundo piso Tiene vistas con terraza Es accesible Y es muy bonito Es un edificio histórico Antes allí era el informador, creo Y entonces los cafés que están a la altura del piso Pues son locales pequeños Que a lo mejor en un momento eran para estudiantes del cuadro de aquel lado Y que no van a... O sea, probablemente no resistan esa competencia ¿Por qué? Porque además quienes atienden son los mismos dueños O son empleados que no tienen... Que no están sujetos a un sistema de... ¿Cómo se dirá? De capacitación de empleados Como en otro restaurante, ¿no? Donde tienen cámaras y te están vigilando O, por ejemplo, donde te reciben tarjeta de crédito Y eso es lo que yo he visto, ¿no? Gracias Bueno, yo voy a hablar como vecino Porque mi familia y yo mismo hemos vivido en una casa En su casa en San Felipe Entre General Coronado y Clemente Orozco A dos cuadras de lo que era el Aurarracho, Pultepec Desde 1922 Por emigración de mis bisabuelos Pues desde ahí he vivido mi familia y yo mismo Y bueno, lo que sí hemos visto Yo tengo la memoria desde los ochentas Que estábamos viviendo ahí Cómo ha cambiado definitivamente la dinámica del barrio Porque antes era un barrio Conocía a uno a las personas Tal como dice la compañera Mueren las personas Se quedan a veces los intestados Eso es un tremendo problema Y otra de las cosas es que Por ejemplo, en el caso de nosotros Vivíamos y la vida de barrio un poco solventaba el tema de la convivencia Ahora es difícil, por ejemplo, el tema del espacio público Lo han tomado mucho el cambio de suelo, la gentrificación Antes era muy padre Que en las mañanas Oías las campanas de Santa Tere O las de San Miguel Ahora ya no escuchas nada Lo único que escuchas es el ruido del camión Los edificios en vertical Prácticamente invaden tu zona Porque ven tus patios y te ven tus casas hacia adentro Y muchos los rentas en Airbnb Y los fines de semana son lo que vulgarmente se le conoce como leoneras Entonces aquello escandaliza a los vecinos, a los que quedan La otra cosa es que muchas familias han declinado Ahí por la zona hay cuando menos dos escuelas primarias De las cuales ya no están todos los turnos Porque hay menor cantidad de niños Bueno, igual va a haber una oportunidad para que sigamos ahí nutriendo la discusión Entonces, bueno, ¿qué les parece si por el momento cerramos esta primera ronda? Y vamos a darle la palabra ahora a nuestras invitadas Y a nuestro invitado para que hagan sus exposiciones No sé cuál va a ser el orden Si se aventaron un volado O quien levante primero la mano Primero el maestro Muy bien ¿No trae una presentación o sí? ¿No? Bueno Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos Yo soy Juan Antonio González Arquitecto egresado de esta escuela Hoy día soy director general Del Instituto Jaliciense de la Vivienda En donde actualmente estamos haciendo una investigación Donde la Universidad de Guadalajara también participa Y estamos haciendo un documento que no existía Que es la política estatal de vivienda Dentro del marco de un plan estatal de vivienda Un plan sectorial en materia de vivienda ¿No? Desgraciadamente no existe un atlas como tal Se está construyendo de vivienda abandonada Y es un problema muy grande A mí me tocó vivirlo Yo estaba eminentemente del área de los técnicos totalmente Y me tocó la oportunidad de ser presidente municipal de Tonalá Y me tocó vivir lo que uno dice desde la academia Desde lo que uno hace estando en la función pública Pero ya cuando estás enfrente de un gobierno Te das cuenta de la problemática Hoy día vivimos lo de Tlajumulco muy de cerca En ese desarrollo estamos haciendo un análisis Que encargó el gobernador precisamente ¿Qué está pasando? Y nos asustamos porque muchos de esos De esos predios, de esas viviendas abandonadas Pues ya forman parte del patrimonio de un banco Es parte del resultado de haber hecho mercantilista la vivienda Cuando es un derecho humano Que ya desde 1984 en la constitución así se marca Y desde antes, desde el 74 Las Naciones Unidas lo determina como tal Y pasó a ser un elemento mercantilista A raíz de las políticas públicas federales En que pues aquí te ajustó Y se empezó a dispersar y a dispersar en la ciudad Y condenamos a la ciudadanía a lo que hoy día viven Y desgraciadamente sí se hace un derecho humano Pero el Estado perdió la rectoría Para poder satisfacer los elementos de la vivienda Como debe de ser Yo aparte de decirles que estamos trabajando de lleno En esto que no se estaba haciendo No había una política estatal de vivienda Pues también me toca expresar algunas experiencias Una muy rápida Aquí también como compañero Me tocó vivir también en Guadalajara En Enrique Díaz de León Entre Juan Álvarez y Hospital Y esa vida, ¿no? De que se escuchaban las campanadas en la Capilla de Jesús De que no te podías perder Porque de la tiendita Porque de la bonetería Porque el sastre te conocía Hoy día es muy complejo Muy, muy complejo Y más cuando nos estamos guardando Porque también así nos venden la seguridad En cotos privados mal entendidos Y que no vemos muchas veces La responsabilidad que tenemos Cuando ya vivimos en un coto Son muchos derechos Pero también son muchas obligaciones Yo lo comento Estaba yo estudiando hace algunos años Y me estré aquí en nuestro Luis Fue de los actores que pudiera salir de ahí Después de que tres veces me regresó mi tesis Este, pero de verdad Yo hice un análisis muy profundo al respecto Y veíamos Y yo enemigo de los cotos privados Quiero decirles que hoy vivo en un coto privado Después de que me robaron mi carro Con mis tres hijos arriba Esos segundos que no se los deseo a nadie Me llevó a vivir en un coto privado Fue una experiencia de 36 segundos En que pudimos rescatar a mis hijos Y luego me dan la oportunidad De ser presidente municipal Y lo primero que hice fue iniciar mis planes Y programas de desarrollo urbano Porque desgraciadamente Muchas entidades de gobierno Vemos a la planeación como un gasto Y no como una inversión Entonces, sí decirles Que estamos haciendo la tarea Que estamos aquí Gracias a la invitación A la Universidad de Guadalajara Porque estamos escuchando Muchos lo vivimos Otros se hacen patos En el ámbito de gobierno Nosotros no Hay muchos gobiernos Como los de Tlajomulco Que ahí fue el peor ejemplo Yo recuerdo a Sara Topelson Sara Topelson Poniendo como ejemplo De lo que no se debe hacer a Tlajomulco Y vean lo que ha pasado En los últimos 15 años Hay una lucha Por reconstruir No una casa El tejido social Que eso es lo que tenemos que hacer Desde todas las instancias Como usuarios De la ciudad Y también como autoridades Y en todo ámbito A mí me toca hacer Un trabajo de tesis Que me maestría Sobre la El tratamiento De los ríos y arroyos urbanos En Loma Dorada Que también es una zona muy densa Que fue la oportunidad Económica De mucha gente Que al momento del sismo Hubo una inmigración importante Vieron la oportunidad De revensificar Deliberadamente Lo vendieron Como el primer Fraccionamiento Este Ecológico Porque iba una línea De agua potable Otra La de agua pluvial La de la arena Pero se juntaban En el mismo arroyo No unos kilómetros adelante Le dieron en la torre A los ejes vertebradores De medio ambiente A la movilidad Este No motorizada Perdieron la oportunidad De hacer ciudad Y comunidad Entonces hoy Desde el Instituto Jalicense de la Vivienda Estamos construyendo Con diálogo Ya tenemos un consejo Consultivo técnico En el cual están invitados Y forman parte De la mayoría De las universidades Y cámaras Es una gran responsabilidad Que tenemos Desde los ciudadanos De exigir Lo que nos corresponde El derecho A la ciudad A mí me da risa Cuando hacemos diagnósticos Como el que acabamos De trabajar Ahorita en el instituto Que ya hicimos Un diagnóstico De regiones Y de municipios Lo que nos pasó Con la pandemia Que está pasando Con la vivienda Pospandemia Cuáles son las necesidades De la gente Y vemos que el diagnóstico Básico Es lo que aquí Trajo a Guadalajara Jorge Hansuz Y lo que trajo Jorge Camberos Garib Esas estructuras De zonificación Que abandonamos Y que muchos dijeron Que nunca iba a llegar La ciudad a la barranca Y hoy vemos Lo que existe Aquí en la ciudad Esa dispersión Pues ahí está El gran error De no seguir Lo que decíamos Algunos antes De iniciar esta charla Una sola política Desgraciadamente Muchos abusaron De la autonomía municipal 115 constitucional Ahí me tocó Verlo como presidente El resultado De un levantón de manos En su momento Que hoy condenan A mucha gente Les pongo un ejemplo Muy claro Que como batallamos Con él Hicieron un cambio De uso de suelo En el costado sur De Tonalá Y hoy la gente Que compró una vivienda De interés social Paga 64 pesos Por entrar a su casa Y 64 pesos Para salir por una caseta Yo di la lucha Y logramos establecer Un acuerdo Porque teníamos que pagar Para que entrara la patrulla Y para que saliera Teníamos que pagar Para que entrara El de la basura ¿Saben cuánto le costaba El gas a la gente? Casi se le duplicaba Porque había que pagar Entonces Yo veo que tenemos Que seguir exigiendo Desde estas plataformas De desocializar Mucha gente no está aquí Porque no pudo Tal vez Estamos interesados En saber cómo Porque lo vivimos Solamente que nos quitemos El mote de ciudadanos De poder diagnosticar Y buscar una salida En el caso de Chulavista Les decía Que hicimos un análisis Porque había la posibilidad Que tal vez Desde el instituto Pudiéramos adquirir Esa vivienda abandonada ¿Cuál creen Que fue el resultado? No es viable Porque no hay Cómo dotar los servicios El costo físico Es de 700 millones de pesos Si es que Si es que fuera viable El poder Tener esa interconexión Entonces Fue un tema muy doloroso Para las políticas Nacionales de vivienda Y más para las ciudades ¿No? Es cuanto de mi intervención Por el momento Gracias Yo quería mencionar algo Sobre lo que decía El arquitecto Otra pregunta Que hicimos En los grupos focales Era cómo podían Describir los vecinos Y vecinas Su casa ideal O su barrio ideal Y bueno Mucha gente decía Bueno sí Calles bonitas Y luz y tal Pero lo más importante Era con poder conocer Al vecino Y tener confianza De salir en la noche Y que nada pasara Entonces a veces Algunas personas Tenemos la idea De que el barrio ideal Es el más bonito Entre comillas Pero si no puedes Salir a la calle Porque piensas Que te van a saltar O algo Pues a lo mejor No está tan ideal Bueno Gracias Le doy la palabra A la doctora Georgina O a la doctora Sí Aquí está Usted sí trae Una presentación ¿Verdad? Este creo que Buenas tardes Yo soy Edith Rosario Jiménez Huerta Y trabajo En la Universidad De Guadalajara Y bueno Pues uno de mis intereses A lo largo De muchas décadas Ha sido precisamente La vivienda popular Los asentamientos populares Y en este caso En este momento Me invitaron Para hablar Sobre la vivienda Deshabitada Y subutilizada También Entonces bueno Para no repetirlo Todo el tiempo Nada más voy a hablar De la vivienda Deshabitada Me parece que En primera instancia Sería importante Definir Claramente Qué es La vivienda Deshabitada Porque Es un término Que se ha usado Muy ampliamente Y cada quien Interpreta De manera Diferente Lo que es Una vivienda Deshabitada Abandonada Etcétera Entonces es un uso Muy laxo Y cuando uno No puede Definir algo Pues uno Tampoco puede Diseñar políticas Públicas Adecuadas Entonces para cambiar Hay que precisar ¿Verdad? Qué es lo que queremos Hacer Una de las cuestiones Que quiero plantear Aquí es que la deshabitación No es igual En toda la metrópoli Aunque existe Una Una problemática Que se puede vivir En diferentes lugares De la misma Bueno La misma Problemática Por ejemplo La de seguridad En diferentes lugares De todas maneras Existen Diferencias Marcadas Por municipio Por tipo De deshabitación Y por tipo De poblamiento ¿Qué quiero decir Con poblamiento? Nosotros en las ciudades No vivimos En una ciudad Cualquiera Ya estábamos hablando De barrios De asentamientos De interés social Hay Hay unidades habitacionales Que se construyeron Hace varias décadas Etcétera Entonces No es lo mismo Y no se distribuye De la misma manera La vivienda Deshabitada En estos Tipos De poblamiento Entonces Tenemos Perdón Un Un mosaico Nuestra área Metropolitana Es un mosaico Que Muestra Diferentes Tipos De deshabitación Y Como les decía En las colonias Populares Etcétera En los barrios No existe La misma Situación Entonces Tenemos que tener Esta claridad Para poder En un momento dado Actuar Sobre estas Características Por ejemplo Por ejemplo En Guadalajara Estos Estos Circulitos Como con Rebanaditas De pastel Son los Diferentes Tipos De poblamiento Popular Entonces Es interesante Ver que En los Diferentes Municipios Que vemos Ahí Los Asentamientos Populares De diferentes Tipos Son los Que están En los Pastelitos Son los Que existen Por En los Municipios O sea Tenemos una Diversidad Muy grande Y una Caracterización Muy diferente En estos Lugares Por ejemplo Tlajomulco Estamos viendo Ahí que Prácticamente Como todo el Mundo Sabemos Las viviendas Deshabitadas Están Específicamente En los Asentamientos En los De interés Social Entonces ¿Qué Factores Influyen En el Incremento De Las Viviendas Deshabitadas Ya lo Ya se ha Mencionado Aquí Ya lo Conocemos Ya lo Vivimos Pero De todas Maneras Bueno Es necesario Mencionarlo Que Bueno La Oferta Sin precedentes De los Créditos Como se Decía La vivienda Mercantil En vez De una Vivienda Para la Gente Las Recesiones Económicas Que no Salimos De una Cuando ya Entramos En otra Y La Política De La Política De Vivienda Que no Ha sido Política De Vivienda Por lo Menos Desde Principios De Finales Del Siglo Pasado Y Hasta Bueno Vamos A decir 2018 Que es A donde Terminé La Investigación Es Una Política Económica Para Alentar La Economía Pero No Para Darle Vivienda A La Población De La Manera Que La Necesita Bueno Se Han Hecho Estudios En Donde Se Dice Bueno ¿Cuáles Son Los Municipios Que Más Vivienda Deshabitada Tienen? Bueno Los Del Norte Que Están Pegados A Nuestros Vecinos De Estados Unidos Puede Ser La La Migración Otra Pues La Gran Candidad Que Ya Dijimos En Tla Humulco Y La Otra Es Que Existen Muchas Viviendas Intestadas Y Con Litigios Fundamental Es La Ausencia Del Estado La Ausencia Del Estado En Estos Lugares Es Una Característica Y Es Un Que Va A Cruzar Negativamente Todo Lo Que Voy A Decir Que Es El Efecto De La Ventana Rota Que Es Por Ejemplo Si Tienen Una Una sola Vivienda Deshabitada Con Basura O A Donde Se Drogan Inmediatamente Se Empiezan A Deshabitar Las De Junto Y Luego Las De Junto Y Luego de Junto Que Esto quiero Decir Con La Ventana Rota La Ingobernabilidad Porque Si Uno Llama La Patrulla No Va Hasta Que Ya Pasó El Incidente ¿Verdad? Entonces ¿Qué le Dicen A Los Vecinos? Defiéndete Oye Pero Si Me Vienen A Defiéndete ¿No? Entonces Una Ingobernabilidad La Inseguridad De La Que Ya Habló La Compañera La Mala Calidad De Las Viviendas Que Ya Porque Tenían Este Material Totalmente Inapropiado Para Las Viviendas La Localización Inadecuada ¿Por qué? Porque Se inundan Las Casas Porque El Terreno No Es El Adecuado Etcétera Ya También Se Ha Hablado Esto Y La Cuestión De La Movilidad Que También Es Un Problema Grande Entonces Bueno ¿Hacia Dónde Vamos? ¿Qué Problemas Tenemos Con Toda Esta Deshabitación O Abandono De Las Viviendas Me Parece Que Tenemos Que Ver Al Problema De Dos Puntos De Vista Una Que Existe Un Exceso De Vivienda O De Oferta Pero Este Al Mismo Tiempo Existe Una Escasez De Oferta De Vivienda Adecuada Entonces Tenemos Mucho De Una Cosa Pero Poco De Lo Mismo Porque No Es Adecuado Lo Que Se Está Ofreciendo Entonces Se Ha Tratado De Disminuir La Deshabitación En La Vivienda Pero Fundamentalmente Se Estudia A Los Fraccionamientos De Interés Social Aunque No Se Le Encuentre Una Un Un Resultado Viable Pero No El Problema Es Que No Se Apoyan Desde Mi Punto De Vista Las Alternativas Que Llevan A Cabo Los Habitantes Salvo En Muy Honrosos Y Escasos Momentos Por Parte De 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 Los Organismos Gubernamentales Entonces ¿Cuál Es el Problema? Miren El Profesor De Planeación Urbana De Massachusetts Institute Of Technology El Profesor Albert Sainz Dice Esto México Está Construyendo Las Casas Necesarias Pero Mucha Construcción Ocurre Informalmente Sin Un Permiso Oficial Sin Infraestructura Adecuada Bla 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 El Sector Formal De Construcción De Vivienda Debería Expandirse En Un Treinta Por Ciento A Costa De Reducir La Autoconstrucción Bueno Pues Yo Le Diría Ok Muy Bien Por Su Por Su Consejo Pero ¿Cómo Le Hace La Gente Para Construir? Les Voy a Enseñar Este Este Es Un Caso De Estudio Que Nosotros Tuvimos Y En Este Caso De Estudio Nos Va A Mostrar Que La Vivienda No Es Un Cascarón Que La Vivienda Es Un Lugar En Donde Ocurren Muchas Cosas Entonces En Esta Casa De 1972 A 2009 63 Personas Vivieron En Esa Casa Vivieron Los Suegros Vivieron La Pareja Vivió La Pareja Original Vivieron Los Hijos Vivieron Los Nietos Y Esa Casa Se Construyó Primero Con Esa Parte Donde Apareció El Uno Verdad Que Es La Casa De Adobe Y Después Construyeron Las Recamaritas Y Ahora Esa Recamaritas Verdad La Dos Es Ahora Un Departamentito Para La Hija Que Tiene Un Hijo Y Que Tuvo Que Regresar A La Casa Porque Se divorció Del Marido Luego Pues Este En El Tres El Nieto Se Robó A Novia Se Fue Al Cuarto Verdad Para Y Ahí Vive Con Y Tiene La Estufita Porque Pues A Donde Se Va Y Después Arriba La Hija Que Vivía En Un Fraccionamiento De Interés Social Se Regresó Ahí Porque El Esposo Tuvo Problemas De Salud Lo Bueno No Importa Qué Pasó Pero Construyeron Su Segundo Vivienda Arriba Y Todas Esas Flechitas Que Ustedes Ven Ahí Son Las Rojas De Cuando La Gente Se Va Y Las Azules De Cuando Regresan Y La Gente Va Y Regresa Entonces Esa 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 Pero Que Nos Da Nos Dan Viviendas Terminadas Porque Eso Pero No Se Entiende El Proceso General Que Esa 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 Este Patrón De Autoproducción Y autogestión De la Vivienda Se Repite También En Las A ver Si A ver Si Se Repite En Los Fraccionamientos De Interés Social Y Nosotros Vemos Que Acá Estas Viviendas Tienen Frentes Mucho Más Amplios Tienen Fondos Mucho Más Grandes Pero En Estas Vivienditas Es Muy Difícil La El Desdoblamiento Porque Aquí Va a Haber Un Problema De Iluminación De Ventilación De Hacinamiento Y Nosotros Estamos Viendo Entonces Que Va a Haber Una En Poco Tiempo El Problema De La Vivienda Va a Ser Que No Hay Suficientes Viviendas Pero Que Además Tenemos Una Tugurización En La Ciudad O Sea Las Condiciones De Vivienda Van A Ser Cada Vez Peores Si No Tomamos Cartas En El Asunto Llevamos Años Sin Atender A Las Colonias Populares Consolidadas Y Bueno Pues Eran Nuevos Los Fraccionamientos De Interés Social Hace 22 Años Pero Ya No Son ¿No? Entonces Tenemos Que Ver Porque La Tugurización Va a Tener Menos Tiempo Va a Tomar Menos Tiempo En Estos Fraccionamientos Que En Las Colonias Populares Que Han Estado Sin Ninguna Atención Durante Mucho Tiempo Y Es Un Parque Habitacional Que Está Totalmente Pues Está Viejito ¿No? Las Instalaciones Se Hacen Viejitas Los Techos Se Hacen Viejitos Y Hay Que Renovarlos Y Hay Que Hacer Cambios Entonces El Desdoblamiento De De La Vivienda En Asentamientos Populares Y Ese Ya lo vimos ¿Qué hacer Para Remediar? Entonces Bueno Pues Lo primero Que yo creo Que Todos Debemos Saber Es Cómo Se Entiende Y cómo Se Aprende De la Producción Popular De Viviendas Volteamos A ver A la Gente Volteamos A ver A qué Es Como Están Haciendo En Este Taller Voltear A ver A la Gente Y Ver Qué Es Lo Que Hacen Cómo Lo Hacen Qué Es Lo Que Quieren Cómo Lo Quieren Hacer A lo Mejor No Estamos Haciendo Mal A lo Mejor Si No Tenemos Dinero Para Construir Muchas Casas A lo Mejor No Tenemos Que Construir Muchas Casas Tenemos Que Hacer Otra cosa Es Fundamental Entonces Que El Estado Recobre Su Presencia Para Hacer Una Contrapartida Un Contrapeso Al Crimen Organizado Porque Pues Tenemos Allí Un Problema Y Cómo Le Podemos Hacer Pues Primero Definir Una Política Integral De Vivienda Que Tome En Cuenta La Realidad Que Estamos Viviendo Se Requieren Acciones Pues A los Tres Niveles De Gobierno Porque Si No No Se Puede Trabajar Diseñar Acciones Específicas Y Diferenciadas Por Municipio Por Tipo De Poblamiento Y Por Tipo De Deshabitación No Es Lo Mismo Una Vivienda Que Está Totalmente Delapidada Una Vivienda Que Todavía Estaba En Buen Estil En Buen Estado O Una Vivienda Que Está Llena De 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 Basura De Perros De Incluso Si Nosotros Vemos Las Noticias Bolsas De Restos Humanos Enterrados Ahí La Gente Antes Cuando Yo Empecé A Hacer Mi Trabajo De Campo Tenía Un Perro En Su Casa Yo Fui Por Chula Vista Y A un Lado Y Ahora A un Lado Tenían Los Perros Con Cadenas Que Salían Hasta La Cochera Y En Medio Y En La Azotea Para Que No Se Roben Las Instalaciones Para Que No Entren Por El Balcón Y Para Que No Se Acerquen Por La Entonces Pues La Gente Ha Tomado Sus Alternativas De Cómo Resolver Las Cosas Y No Es Sencillo No También Los Perros Comen O O sea También Tienen Que Gastar En Eso Con Esto Voy A Terminar Y Yo Creo Que Se Pueden Retomar No Solamente Estas Experiencias Que Nos Pueden Compartir Las Compañeras Aquí Y En Todo El País Sino También Algo Que Es Muy Importante Es Esta Presencia Del Estado En Colombia Se Diseñó Una Biblioteca Por Los Mejores Arquitectos En Uno De Los Asentamientos En Un Asentamiento Irregular Pues Que No Y Fue Un Una Un Edificio Emblemático Porque Fue Grande Y Hacía Un O sea Decía Aquí Estamos ¿No? Y En Ese Edificio Se Enseñan Lo Que La Población Necesita Talleres Talleres De Costura Talleres De Carpintería Talleres De Aquí Para Los Niños Para Las Mujeres Para Las Mujeres Jóvenes Para Los Viejitos Para Todo el Mundo Entonces Que Las Personas Retoman Esos Espacios Pero También La Ciudad Dice A Nosotros Nos Importa Ese Lugar Y Entonces En Vez De Irse Con El Crimen Organizado Pues Algunos A lo Mejor Se Vienen Para Acá En Vez De Irse Para Allá ¿No? Entonces Poco A Poco Eso Es Lo Que Importa Conectar También A Los A Los Asentamientos Con La Ciudad Para Que No Estén Separados Allá Como Hongos Solos ¿No? Y En Este Último En Estas Dos Laminitas Que Parecen Insignificantes Pero Fíjense En Lo Amarillo ¿Cómo Cambia De Lo Amarillo Con Acciones Como Los Que Dijo María Con Esas Acciones Uno Puede Revertir ¿Verdad? Y Para Eso Interviene El Estado Interviene La Población Organizada Porque Yo Creo Que Eso Es Fundamental Muchas Gracias Gracias Doctora Bien Pues Le damos La Palabra Ahora A La Doctora Georgina Ramírez Adelante Gracias Buenas Tardes Contenta De Estar Aquí Con Ustedes Compartiendo Y Yo Quisiera Dirigirme A Estas Mujeres Porque Punto Número Uno Son Mujeres ¿Dónde Están Los Hombres? A ver ¿Dónde? ¿Qué Les Hicieron Que No Vienen? Ah Bueno Ah Bueno Uy Vamos A Apurarnos El Tema Saben Yo Quisiera Establecer Un Diálogo Con Ustedes Para Decirles Algunas Cosas Que Me Parecen Importantes Están Ustedes Invitados A Un A Un Lugar Donde La Gente Se Dedica A Estudiar Entonces No Es Lo Mismo Estudiar Solitos Que Estudiar Con Ustedes La Primera Consideración Siguiente Circunstancia Que Me Parece Vital Tienen Ustedes A Funcionarios Tienen Expertos Académicos Entonces Se Convierte Deberán Ustedes Entender Esto Que Es Como Una Especie De Mesa De Trabajo Y De Negociación Entonces Es Es Como Si Estuviéramos Ensayando Con La Autoridad Donde Vamos Y Le Decimos No Lo Que Nos Imaginamos Que Podríamos Necesitar Sino Lo Que Sabemos Que Necesitamos Porque Tenemos Información Justificada No Es Lo Mismo No No Es Lo Mismo Llegar A Protestar Sin Propuesta A Llegar Con La Propuesta Por Delante Y Yo Creo Que Esa Esa Invitación Que Nos Está Haciendo La Universidad Nos Está Invitando A Construir Una Propuesta Y Se Han Dicho Varios Puntos Que Quisiera Rescatar Rápidamente Uno Ya Nos Decían Si Hay Derechos Tiene Que Haber Obligaciones Y Entonces Esa 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 Manera Más 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 Sencilla Para Podernos Entender Entonces Una Palabrita Puede Cambiar De Significado Y Entonces En Vez De Ayudarnos Nos Puede Trastocar Todo Entonces Yo Quisiera Que No Se Les Olviden Eso Y Luego Van Y Les Cuentan A Los Maridos ¿Sale? Le Dicen Oye ¿No? Y Le Dan Un Codazo Hazme Caso Que Te Voy a Contar Lo Que Me Dijeron Bueno Yo Leí El Informe Que Nos Compartieron Los Compañeros De La Universidad Que Ya Vienen Trabajando Con Ustedes Y Me Llamó La Atención Algunas Cosas Que Me Parecen Pertinente Subrayar Yo Creo Que Me Faltó Dar Mi Opinión De Lo Que He Escuchado Antes De Contarles Tengo Un Dicho Que A veces Suena Feo Ahorita Les Hago La Traducción Porque El Dicho Es Pues Nomás Se Miran El Ombligo ¿No? Suena Medio Feito Pero Es Una Realidad Cuando Tenemos Un Problema Entonces Me duele Aquí Y Me duele Aquí Y Entonces De ahí Nos Salimos Cuando Pues ¿Por qué Me duele Aquí? Si Si Me Una Canción De Pablo Milanes Que Se Nos Acaba De Ir Que Justamente Dice ¿Qué Pasa Más Allá De Mi Ventana? Y Uno Ve Este Ventanal Dice Uy ¿No? Entonces Yo Las Invito Yo Lo Yo Lo Invito También Compañero Que Miremos Más Allá De Nuestra Ventana Y Ahorita Un Poco El Sentido De ¿Qué Puede Decir O Qué Quiere Decir Eso Porque Fíjense Yo Leía Los La Manera El Documento Que Ya Viene Ordenando Nuestros Compañeros De La Universidad Y Decía Pues Son Problemas De La Vida Cotidiana Que Son Bien Importantes Porque Es La Que Nos Toca Padecer Todos Los Días Pero ¿Qué Otras Cosas Necesito Hacer Para Ir Tejiendo Ir Construyendo Alternativas Y Si Me Permiten Una Opinión Y Fue Justo Lo Que Estuve En La Mañana Organizando Y Pensando En Ustedes Yo Creo Que Hay Un Tema Que Está Que Hoy Está Este Gobierno Se Dice Un Gobierno De Derechos Pero Los Derechos Primera Condición Ya Se Mencionó Hay Que Hay Que Trabajar Para Construirlos Una Realidad Y También Son Parte De Las Obligaciones Y Entonces El Tema De La Vivienda Adecuada Es Un Tema Bien Importante Y Bien Interesante Y A lo Mejor Para Que Nos Aprendamos Estas Palabrejas No No Un Invento De Esta Administración Es Un Invento Largamente Discutido Ya Se Daban Algunos Elementos Desde Naciones Unidas Pero Tiene Siete Componentes Viene Desde Desde El Año 91 Ahí Se Me Borraron Algunos Espero Que Lo que Dice Naciones Unidas Es Que No Se Refiere A Las Cuatro Paredes Sino Se Refiere A La Relación Que Haya Más Allá De Las Cuatro Paredes El Primer Punto Es La Seguridad De La Tenencia De La Tierra No Dice Propiedad Privada No Dice Compra De Hipoteca Dice La Opción De Que Pueda Ver Con El Ejemplo Que Nos Ponía Esther Segura Perdón Edith Este Seguramente Hay Una Serie De Variables En Ese Entorno Familiar Que Se Relataba En Donde Pues El Hijo Tiene Regresó Pero Le Tiene Caer Con Su Cuerno Pues Si No Como Entonces Hay Una Renta O Hay Un Intercambio A La Mejor Por El Cuidado De La Persona Mayor O Se Conforman Redes Y Lo Más Importante Es Que Nada Te Atente Frente A Un Desalojo Es decir Que El Tema Desalojo No Atente Contra Tu Seguridad Eso Es Lo Que Quiere Decir La Seguridad De La Tenencia Entonces Reconoce Distintas Formas El Tema De Los Servicios Y El Sanamiento Tiene Que Ver Con Pues Que No Es Un Asunto Un Tema En Aislado Sino Que Está Correlacionado En El Entorno Ciudad Y El Tema Del Costo La Asequibilidad Pues No Es Que Porque Me Vas A Dar Una Mini Casita Entonces Pues Me Tienes Que Dar Un Mini Precio Ojalá Si Fuera Tiene Que Ver Tiene Que Ver Con Lo Que Puedo Pagar Lo Que Se Puede Pagar Y Entonces Ahí El Asunto Se Nos Comienza A Complicar Y El Otro Tema Que Está Claramente Relacionado Con El Tema De La Deshabitación Tiene Que Ver Con La Ubicación De Esas Viviendas Esa Ubicación Que Fíjense No He Escuchado A Nadie Decir Lo Que Te Cuesta Trasladarte De Ese Lugar Donde Vives A Tu Empleo Y El Tiempo Que Está Colocado En Esa Relación Si Le Pones Pesito Seguramente El Tema Se Nos Complica Más Y El Que Pueda Ser Accesible Para Todas Las Familias Tiene Que Ver Con La Condición Física De Poderte Trasla Este Mover En El Entorno Incluso De La Vivienda Si Se Fijan Entonces No Estamos Hablando De Una Cuestión De Vivienda Sino De La Relación De La Vivienda Con El Entorno De La Ciudad Y Entonces Ver Esa Perspectiva Seguramente Cambia Este Conjunto De Relaciones Y Aquí Viene Aparece El De La Habitabilidad Que Si Se Refiere A La Vivienda Ese Si Y Nos Dice Con Mucha Claridad Tiene Que Ver Con El Nivel De Hacinamiento La Cantidad De Gente Que Vive En Una Vivienda A La Mejor Hasta Las Palabras Domingueras Deberíamos De Estarnos Aprendiendo Por Eso Nos Podemos Ir Con Tiempo Y Si No Se Entienden Nos Regresamos A Explicar La Seguridad Del Edificio Y La Iluminación Y Ventilación Por Supuesto Y Hay Otra Tercera Que Es La De La Adecuación Cultural Estas Que Estaban Guardadas La Última Es La Que Se Refiere A Las Personas Y La Anterior Se Refiere En Lo Específico A La Vivienda Las Demás Hablan Del Entorno De La Ciudad Este Documento De Las Naciones Unidas Es Del Año 91 Ya Está viejito ¿No? Ya Tiene Sus Añitos Y Entonces Por Eso No Considera El Tema Del Cuidado Del Medio Ambiente Y Entonces Revisando Y Leyendo su El Documento Y Lo Que Ustedes Planteaban Yo Quisiera Hacerles Una Recomendación Respecto Y También A Los Colegas Universitarios Yo Creo Que Sería Prudente Poder Distinguir El Momento De Antes Cuando Ustedes Toman La Decisión De Irse A Cambiarse De Lugar Y Después El Tema De Cuando Ya Están Viviendo Y La Perspectiva De Futuro O sea Tener Un Distingo De Tres Momentos Distintos Que Te Van A Permitir Entonces Imaginarte Cómo Puedes Ser El Futuro Porque Yo Pensaría Que El Futuro Tiene Que Ver El Ahora Nos Tiene Preocupados Porque Tiene Que Ver Con Nuestra Calidad De Vida O sea Cómo Lo Que Vivimos Tiene Las Condiciones Que Tiene Y Queremos Que Sea Mejor Y La Siguiente Parte Nuestro Futuro Es Qué Queremos Hacer Por Nuestras Familias Ya María Nos Relataba Lo Que Está Haciendo Por Sus Familias Pero También Que Queremos Para Que Otras Familias No Pasen Por Lo Mismo Y Esa 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 La Parte Que Yo Creo Con La Que También Tendríamos Que Estar Colaborando Todos O sea No Es Solamente Un Esfuerzo Personal Familiar Sino Es Un Esfuerzo Para Con Otros Y Entonces Si Podemos Hablar De Derechos Y De Obligaciones Otro Tema Que Me Parece Que No Está Exactamente Claro En El Documento Es Cuando Efectivamente Hay Problemas Que Identifican Que Se Hay Preguntas Que Identifican Problemas Pero La Propuesta La Propuesta La Que Tenemos Que Poner En La Mesa La Que Tenemos Que Llevar A La Autoridad Es La Que Todavía No Se Vislumbra Y Es La Que Hay Que Trabajar Y Empujar Fuerte Para Establecer Una Negociación Con La Autoridad Y Entonces Aquí Yo Quería Comentarles Que El Tema Es Un Tema Muy Complejo Porque Fíjense Seguramente Su Conjunto Es Fue Construido Entre El Año 2000 2012 2009 Por Ahí Y Entonces Hay Una Una Serie De Razones Que Te Documenta La Historia Y La Historia Te Dice Que Hay Alguien Que Toma Decisiones Políticas Y Que Dice Con Todas Sus Letras La Vivienda Es Una Mercancía Y Como Es Una Mercancía Pues Se Tiene Que Pagar Y No Solo Se Tiene Que Pagar Alguien Tiene Que Vender Y Montan Todo Un Ejercicio Para Que Los Desarrolladores Puedan Construir La Cantidad De Viviendas Que Construyeron Pero Junto Con Eso Alguien Vende Un Suelo En Breña Es decir No Tenía Ningún Servicio Hay Un Suelo Que No Era Apto Para Hacer Vivienda Y Consiguió Todos Los Permisos Este Poco Quieren Ganar Mucho Y Se Van Corriendo Porque No Les Volvemos A Ver Ni El Polvo Y Dejan A La Autoridad Municipal O Este O Incluso Estatal Ahí Con La Bronca A ver Qué Hacen Porque Nosotros Ya Nos Esfumamos Y Entonces Esa Solución Mínima También Utilizó Un Recurso Público Que Seguramente Ustedes Ni Se Imaginaron Que Era El Tema De Un Subsidio Para Colocar El Producto De Esa Desarrolladora A La Gente Siempre Que Se Le Pregunta Oiga Usted Sabe Que Le Aplicaron Un Subsidio Como Pues No Pues Seguramente Si Y Ustedes Y Nadie Se Dio Cuenta Entonces El Tema Es Mucho Más Complejo En Donde La Gente No Se Conocía Tenía Desconfianza De Sus Vecinos Y Ahora Lo que Tienen Es Precisamente Que Tejer Esas Relaciones Para Modificar De Manera Positiva Sus Condiciones De Vida Y Y Y Bueno Entonces El Tema Es Muy Grandote Y Necesitamos De La Participación De Muchos Entonces Solamente Para Celebrar Esta Mesa De Trabajo Gracias Doctora Bueno Los invito A que nos Tomemos Diez Minutos De Descanso Son Las Cinco Con Cincuenta Entonces A las Seis En Punto Volvemos Para Una Segunda Ronda De Exposiciones Sale Entonces Bueno Pues Buen Provecho Gracias 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 Bueno Bueno Su atención Por favor Vamos a Continuar Entonces Los invitamos Las invitamos A que tomen Lo nuevo Sus lugares Por favor Primera Llamada Primera Llamada Segunda Llamada Segunda Llamada Segunda punto Cinco Llamada Segunda Llamada El Llamada Llamada Bien, vamos a continuar. La idea es ahorita hacer, digamos, como un corte de los puntos principales que se han discutido, lo cual va a ser mi compañero Luis Álvarez. Y después de su intervención, vamos de nuevo a abrir el micrófono para quien guste decir algo, que seguramente ya hay varias cosas que estamos pensando, que estamos sintiendo. Entonces, pues va a ser una buena oportunidad para sacarlo, ¿no? Entonces le doy la palabra a Luis, que está acá a mi... Buenas tardes a todos y a todas. Hola. Muchas caras conocidas. Gracias a todos. Y básicamente lo que quiero mostrarles es rápidamente cómo empezamos a rescatar lo que ustedes están dialogando con nosotros, ¿no? Tenemos un conjunto de preguntas básicas, las preguntas elementales, ¿no? Y entonces, cada que ustedes están refiriéndose a un problema específico, lo que estamos haciendo es tratando de observar cuándo es un problema que nosotros tenemos que dedicar especial atención, cuándo es un problema de responsabilidad, cuándo es un problema temporal o cuándo es un problema del dónde ocurren cierto tipo de cosas, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos las intervenciones de Mari de Chula Vista y entonces vemos que ellas hacen un proceso participativo de limpieza del barrio. Y entonces, de alguna manera, quisiera que tuvieran esto como una referencia para que se den cuenta que para nosotros es muy importante lo que ustedes nos están comentando. Y por ello seguimos adelante. Muchas gracias. Bien, entonces abro el micrófono para aquella persona que guste exponer cualquier idea. En esta ocasión... Buenísimo. Bien. Ahí te va el micrófono, Pau. ¿Desde aquí quieres? ¿O desde allá? ¿Desde aquí? Andes. A ver. Tienes tres minutos, ¿vale? Entonces, tómatelo con calma. Tú tranquila. Sí. Así como... Como el parque. Como el parque y las cosas, como las casas, que están limpias. Es lo que me gustan. O sea, ¿tu casa sí te gusta? Sí. ¿Y qué es lo que no te gusta? Lo tiran, o sea, lo que está lleno de basura. Hay muchas cosas, hay mucha basura en la calle, ¿tú puedes salir en la noche sola a la tienda? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Por miedo a mí, ¿te da miedo a robar? ¿Cómo les? ¿Cómo les? Ups. Muy bien. Ah, muy bien. Ah, muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? Sí, qué linda que hablaste, porque yo sé que te cuesta trabajo porque somos muchos, pero en realidad a todos nos estaba interesando mucho escucharte. Bueno, muy bien. Gracias a Pablo, gracias a la doctora por la propuesta. Y bueno, pues de nuevo, hacer la invitación. Seguramente todos están pensando en algo, seguramente todos tendrán alguna conclusión o también alguna duda, ¿vale? También se va a hacer alguna pregunta o que gusten. Adelante. Para mí es una pregunta. Bueno, sí, una pregunta. ¿Por qué si hay tanta casa deshabitada? ¿Por qué esa casa no la utilizan en alguien más que está buscando una casa? Por ejemplo, yo he oído que están los traspasos. He oído que está la devolución de tu vivienda y se puede rehabilitar y volver a habilitar. ¿Por qué en vez de hacer más casas, por qué no habitan las que ya están? ¿Por qué no darle un cambio? Desgraciadamente, Chulavista se ha puesto en un punto rojo a nivel nacional. ¿Por qué no hacer ese cambio? ¿Por qué no invertir en algo que ya está? Y que se puede levantar y volver a renovar. Y eso sí bien importante, seguridad, porque si seguridad pública, Guardia Nacional no entra a nuestra zona roja, porque es un punto rojo, siempre mandamos a andar igual. Entonces, si hubiera, mi propuesta sí sería esa, si tuviéramos la seguridad en nuestras manos, que seguridad pública estuviera a la orden de los, porque hay mucho, mucho vandalismo ahí. Entonces, si estuviera a la orden, sería un buen punto. Si quieres, si quieres renovar un fraccionamiento que ya está para no dejarlo caer más, ¿por qué no renovarlo? Bueno, en mi espacio, mucha gente me criticó, una, porque, que para qué voy a poner más blogs, se los van a robar, paro, carro. En mi cuadra, no. Yo siento que nosotros somos los dueños, este, y estamos marcando un territorio. Yo di un cambiazo grande en mi cuadra, tanto tuve, como dijo, este, la señora y la doctora, las dos, este, tuvimos gente que nos apoyó como, como gobierno, nos apoyó con material, fue un proyecto que no fue fácil, este, y yo, yo sí me metí en eso. Dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo como vecino? Yo lo quise mezclar mucho vecinal, apoyémonos, unámonos. Si no hay vecinos unidos, no vamos a pro, a progresar lo que queremos hacer en el proyecto. Entonces, yo empecé en mi casa, solitos, yo y mi esposo. Y como fuimos caminando por cuadras, fuimos invitando a más vecinos. Pero sí dimos un cambio, aunque se tapearon, aunque se tapearon, sí dio un cambio muy drástico de como estaba, vandalizada y con basura y escombro, a como la tengo yo ya ahorita, pintadita, con sus blog acomodaditos. Estaba bien, a pesar que no se habita, pero quedó bonita la cuadra, limpia y se ve más protegida. Ya no se, ya no se van a meter tan fácil a mi cuadra. Ese fue un, yo para mí fue, y sí es cierto, se los digo adelante de ustedes, para mí fue un, un, marcar un territorio. Nosotros como vecinos aquí vivimos y necesitamos apoyo. Bueno, yo, yo voy a dar una, una experiencia que estamos viviendo en este momento con, con otro proyecto nacional de investigación e incidencia, pero en, está trabajando en Ciudad Juárez, Mérida y Mexicali. Y hay un fenómeno ahorita en Ciudad Juárez que es bastante interesante, este, por, por el, por la situación económica, están volviendo las maquiladoras y están volviendo a los, a los polígonos donde estaban las viviendas abandonadas. Esto ha generado un, pues, un poco esto, o sea, algún mercado de traspaso de vivienda, pero adicionalmente, este, se han metido ahí fundaciones y este, y recursos, sobre todo de, binacionales, para que las, para que los, los vecinos, en conjunto con ONGs, intervinieran en el espacio público. Un poco como lo que está diciendo la compañera. Y ha resultado en un enorme éxito porque existe otra percepción acerca de la vivienda. Tan es así que hay empresas de, de muy mal historial, como por ejemplo Rubá, que están vendiendo el parque que tienen ahí de vivienda. Creo que el, 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 un tema central es la formación de redes solidarias para intervenir en, en espacio público. Eso se está viendo en, en Ciudad Juárez. Yo no sé aquí, las dinámicas son bastante diferentes, pero el, el tema de la intervención y la formación de redes y la inversión, la inversión pública, este, en espacio público, detona, detona, detona soluciones, este, y también, bueno, habría que ver si es necesario que se idee desde la, desde la, desde el entorno de la, de la, de los organismos públicos estatales, mecanismos o instrumentos financieros que permitan o faciliten estos traspasos a un coste asequible. Entonces, este, pues yo, yo quería dar ese, ese ejemplo porque es algo que está cambiando en Ciudad Juárez. No sé si para bien o para mal, pero este, hay, hay algo que está sucediendo ahí sobre la vivienda abandonada en algunos puntos, ¿verdad? Y que habrá que ver en, 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 en algunos años cuál es el resultado. Porque este es un, es un fenómeno que está en, digamos, en avance a propósito de la dinamización de, de la situación económica de nuestro país de, eh, pospandemia y, y pues ahora con la, con este, con, con la situación internacional de las guerras y todo esto, ¿no? Yo nada más quería aportar esto. Gracias. Muchas gracias, Hernando. Para allá, ¿alguien levantó la mano? Es que bueno. Sebastián, bueno, yo nada más tengo un comentario en relación a lo que platicó la doctora Georgina sobre la tenencia del suelo, que creo que es importante, primero que nada entender que la concepción que se tiene ahorita, o al menos las personas de obtener una casa, eh, como sinónimo de progreso, es lo que a veces nos fuerza a ir a conseguir una casa a esos lugares como Tlajomulco. Entonces, el entender, como ella mencionaba, que la tenencia no es lo mismo que una posesión, y hay otras formas de obtener seguridad al tener una casa, no solo comprándola. O sea, tendría que haber mecanismos como las rentas, donde te protejan a ti como persona, que no te van a sacar de este lugar, que te puedes quedar ahí, pues a través, no sé, de mecanismos de protección. Pero sí, o sea, como quitarle peso a este discurso de que una persona para progresar tiene que comprarse una casa a fuerzas, y lo mismo va en relación a comprarse un coche y comprar estas cosas. Entonces, podemos vivir y podemos vivir bien sin tener que comprarnos una casa. Y bueno, esto también, como mencionaba, sobre la organización social, yo nada más recuerdo, por ejemplo, en el caso de Barcelona, cuando se formó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que fue una alternativa de las mismas personas para ayudar a otros en esta misma situación que estaban siendo desalojados por la gentrificación que estaba surgiendo en Barcelona, y ellos mismos se pudieron proteger del desalojo. Entonces, a través de la convivencia y de la organización entre personas, pues se pueden lograr cosas, ¿no?, importantes. Y ya. Bien, gracias Sebastián. ¿Algún otro u otra estudiante que tenga alguna idea? Para que luego el doctor Demeruti se sienta orgulloso de ustedes. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Vengo de Guadalajara. Bueno, yo quería contarles una experiencia con lo que platicó ahorita la doctora Edith de los hogares ampliados, bueno, desdoblamiento, también se le conoce. Me tocó apoyar en proyecto y gestión en un desdoblamiento, que pues es una solución al desplazamiento, ¿no? Poder construir arriba de la casa de tus papás, de tu tío, del abuelo. Y pues una vez es como arquitecto, piensa que nada más va a ser dibujar tu plano, llevar los documentos y tarán. Pero pues no, la verdad, te encuentras con muchos obstáculos. O sea, para empezar, los trámites a veces son excesivos. Lo económico, claro, influye mucho. Y pues a veces la misma gente encuentra problemas, ¿no? Algo que hemos, que noté fue que, y creo que nos toca mucho ver, es que las mujeres son las que siempre se involucran en la mejora del hogar. O no sé por qué ese peso recae sobre la mujer, pero muchas veces nos atenemos a lo que tenemos. Y si no es por alguien que va y hace su lucha, no consiguen el hogar digno. Acá con el desdoblamiento, pues me tocó que la escritura normalmente tiene algún tipo de problema. La escritura tenía un juicio, entonces no se pudo completar el trámite. Es un problema, creo, común en Guadalajara, de que las escrituras tienen algún tipo de problema testamentario, nunca se soluciona, la gente lo posterga, no lo... Pues sí, es costoso, es lento. Y pues ese fue cuando topamos con pared, ya se tenía proyecto, ya se tenían todos los requisitos. Y pues... Claro, y eso lleva a que, digo, es algo que se da, algo que se hace, y si no se cuenta con las herramientas, pues la gente lo va a hacer. Desgraciadamente, por lo judicial, como dice aquí el compañero, muchos se detienen a hacer este tipo de requerimientos. Sí, claro. Sí, pues es algo con lo que te digo, topamos con pared y pues a veces uno la ve fácil o piensa que va a ser el caminito en línea recta y pues no, tienes que ir ahí zigzagueando y deteniéndote. Bien, ¿alguien más? Todavía tenemos un tiempito. Bueno, yo también quería compartirles que al Estado también le pasa. Nosotros cuando llegamos al Instituto, resulta que en algún momento que había recursos y subsidio hasta de 100 millones de pesos al año, se generaron muchas viviendas en el interior del Estado. Hoy ya tenemos 5,080 acciones por regularizar, pero te das cuenta que cuando era un beneficio, era un programa social y si tú ya no necesitabas esa vivienda, debiste haberla regresado al Estado. Y lo que pasó es que hicieron muchos brincos. Se la traslado al compadre, al hijo. Y ahora que queremos regularizarles, nos encontramos con quién va a pagar esos brincos de impuesto. Pensaron que iba a ser de sencillo y hay gente que debe 200,000 pesos cuando la casa cuesta 600,000 o 700,000. Pero también nosotros vamos a empezar un programa al cual están invitados. El Instituto estaba muerto a raíz de muy malas decisiones y vean el caso que pasó con las villas panamericanas. Una muy mala decisión de inversión. Tomaron los recursos del Instituto Jaliciense de pensiones del Estado. Endeudan al Instituto y de tener 490 millones de pesos de fondo que eran precisamente para dotar de vivienda a los más necesitados. Se los llevan a ese gran proyecto que resultó un fracaso y que ahora tenemos departamentos que ya por fin se están empezando a vender y esperamos recuperar en los próximos años 960 millones de pesos. Pero con ese recurso que ya está empezando a caer desde hace dos meses para acá, vamos a empezar programas al interior del Estado. Hay vivienda abandonada, lamentablemente, también en algunas regiones de Jalisco, en algunas ciudades medias, que nosotros con muy pocos recursos, que son viviendas del Instituto que ya detectamos abandonadas, vamos a empezarles a meter esos 50, 100 mil pesos porque esos polos de desarrollo que están llegando con la agroindustria nos exigen vivienda. Entonces, lo vamos a empezar a hacer. Esperamos que también lo hagamos en la zona metropolitana. Hoy día, con un millón de pesos, dotamos de pintura para fachadas a mil viviendas en los últimos tres meses. Así de poquitos inversiones, ya estamos llevando a cabo algunos acuerdos con algunas empresas para ir uno a uno. Podemos ir restableciendo algunas comunidades. Es complejo la zona metropolitana, lógicamente que mucho más, las dinámicas son más fuertes, pero estamos abiertos. Yo me gustaría mucho que participaran de lo que estamos haciendo del Plan Estatal de Vivienda. Y lo mismo, seguimos insistiendo el tema del tejido social. Lo que ya está hecho, tenemos que ver, encontrarle la solución de cómo reconstruir ese tejido social, que es lo que nos importa muchísimo. Ahorita comentaba, ahorita solo lo que han hecho ellos, una innovación realmente en cómo explorar, en convivir en comunidad. Platicaba con Alberto, que le tocó, no tenía el gusto de conocerlo, cuando yo fui presidente, en lo que capacitamos, que ahora sí que fue los embajadores de paz. Nosotros declaramos al municipio de Tonalá como un municipio de paz. ¿Y qué creen que pasó? Fuimos la burla a nivel nacional de mucha gente, pero declarábamos la paz, esa paz imperfecta que tenemos desde las comunidades y que queríamos salir a tomar, ahora sí que como embajadores en las comunidades, en las escuelas, a empezar a generar una pacificación y empezamos a lograrlo. Entonces yo creo que también en el tema de la vivienda, podemos generar estos núcleos, ahora al revés, ahora desde la ciudadanía hacia los generadores de esto. Hemos tenido debates fuertes, lógicamente, con los empresarios en materia de vivienda, porque pues es que no me da por el tema del suelo. Bueno, entonces también nosotros qué vamos a hacer con gobierno, pero también ellos qué ponen, ¿no? Tenemos que hacer una fórmula interesante para que ese derecho a la vivienda realmente sea pues real, ¿no? Y el tema jurídico, pues es algo que muchos nos tocó impulsar, la ley de regularización del Estado. Yo me tocó batallar con el decreto 1664 del 2920 y hasta que hay una ley de regularización, pero aún así hay mucha, mucho problemática que nos lleva a ese abandono de vivienda. En el caso de Guadalajara, que hoy lo trabajamos con Oti y todo su equipo, el tema de generar incentivos fiscales, incentivos normativos, cómo lograr que algunas áreas, les pongo el ejemplo de un proyecto que nos encarga el gobernador alrededor del Parque Solidaridad. Ya tienes una inversión de 1.200 millones de pesos en un parque el más grande de la metrópoli, pero tienes una densidad mínima. Cómo esa zona del oriente, del área metropolitana, donde hay mucha necesidad de vivienda, puedes ahora generar incentivos de re-densificación bien lograda, con mixturas, ya tenemos transporte masivo, ya tenemos ese gran parque y cómo generar esa dinámica, ¿no? Como dicen, ¿cómo va a ser posible que haya tanta vivienda abandonada, teniendo tanta necesidad y seguimos alimentando a las periferias? Gracias a ti. Por allá. ¿De otro joven estudiante? Ah, ya, ya. Hola. Soy Luis, estoy en la carrera urbanística. Realmente hay problemáticas que a nosotros como estudiantes y yo creo que también como los profesionistas nos alerta bastante porque, ok, hablamos sobre la re-densificación y que vamos a tomar viviendas y que vamos a hacer esto con las viviendas abandonadas, pero, ¿para quiénes están dirigidas estas viviendas? Digo, es una problemática que no solamente se ve, por ejemplo, en el centro histórico de Guadalajara. Se está viendo ya también reflejado en Tlajumulco. Por ejemplo, algo que se sacaron, se podría decir que no muy bien previsto, fue la línea 4. Porque antes de que la línea 4 estuviera hecha, pues ya se habían tomado muchos de los polígonos que iban a ser re-densificados o se iba a utilizar vivienda. Este tipo de vivienda que se quiere utilizar no solamente va a afectar, pues, a la gente que está adentro, ya, bueno, viviendo, digamos, por ejemplo, en Galaxia La Noria, sino también va a afectar a las mismas personas que van a comprar esta vivienda. ¿Por qué? Porque el sitio no está adecuado para tener ese tipo de viviendas, ni esa densificación, ni tampoco la zona está adecuada para mantener tanta gente junta. Entonces, no estamos viendo de manera perspectiva cómo resolver el problema. Solamente estamos como acrecentándolo. Porque tomando en cuenta, por ejemplo, el tema de Tijuana, ya hay estudios que hablan sobre eso hace mucho tiempo. Por ejemplo, está el censo de vivienda por parte de Infonavit del 2016, que hablaba acerca de este tipo de problemáticas y ese tipo de re-densificación tan dudosa, el cual, pues, terminó afectando de manera grave el lugar, porque mucho del espacio público, por ejemplo, no sé cómo esté actualmente, no he leído acerca del tema, pero mucho del espacio público que fue efectuado ahí fue hecho para los extranjeros que llegaban a vivir al sitio, no tanto para la gente que estaba viviendo ya ahí, que, pues, a fin de cuantas, terminaron saliéndose de ahí y buscar un sitio que pudieran pagar tanto los, digamos, los gastos internos que tuvieran como personas, como individuos, como también el valor como tal de las hipotecas y otros tipos de gastos externos que tenían ahí. Y eso está pasando, por ejemplo, en el centro de Guadalajara, por donde yo vivo, está pasando. O sea, la gente se está saliendo simplemente porque es difícil pagar el agua, es difícil pagar electricidad y también, ¿vale? Sí, es la colonia de ayuntamiento. Es difícil pagar el agua ya porque la aumentaron ya casi 250 pesos desde que agregaron ciertas edificaciones, como también es una problemática muy frecuente que este tipo de edificaciones terminan por desertificar el tejido social ya existente en el sitio. Porque no solamente afecta a las personas en el sentido monetario, sino también las interacciones. Porque muchas veces los extranjeros que llegan ahí, pues no se van a querer acoplar contigo, ni siquiera a veces hablan español. Entonces, tiende a haber una fragmentación bastante sutil, pero muy perjudicial para el lugar. Lo cual, no sé si el gobierno estatal o el gobierno federal esté viendo de alguna manera de resolverlo. Porque otro punto importante, digamos, que estamos a tiempo de verlo es Ciudad de México. Las afectaciones que están en Ciudad de México por tener tantos americanos y canadienses. La Roma, por ejemplo, la Colona Roma que está haciendo una, ajá, es un punto en el cual se puede ver bastante bien la gentrificación que existe y la fragmentación entre las mismas personas y los conflictos que llegan a tener entre ellos mismos. Entonces, ¿por qué no implementar alguna política en la cual se pueda ver de cierta manera cómo regular los precios también de la vivienda? Porque ese es un punto muy importante en las edificaciones. Por ejemplo, ¿cómo te pueden vender un departamento de 50 metros cuadrados por 2 millones de pesos? Son puntos exageradamente que las personas, aunque quieran comprar la vivienda o como dijo mi compañero Sebas, aunque quieran rentarla, no es posible y no es accesible. Porque, ok, tú lo compras a 2 millones de pesos, pero ¿cuánto te lo van a rentar para que la persona que lo compró pueda redituarle? ¿35 mil? ¿45 mil pesos? Eso ni siquiera lo gana un licenciado. Digo, ni siquiera un licenciado ocupas tener algún cargo político alto o algún tipo de subsidio externo para poder pagar esto. Entonces, yo creo que más que buscar una forma de re-densificar o en principio de tomar las viviendas, deberíamos ser una política que regule estos precios porque otros países también, digamos, de nuestra misma liga como es Chile, Colombia, están tomando manos en el asunto, más que nada como Chile que está tomando pues asuntos políticos en los cuales, como lo hizo en su momento Inglaterra, está regulando los precios y también las alzas que pueden llegar a tener las viviendas porque pues no es posible que a lo mejor pongas una torre en Tateresita donde la gente pues tal vez gane entre 10 mil o 20 mil pesos mensuales y los departamentos cuesten 2 millones de pesos. ¿Cuándo vas a terminar de pagar eso? Ni siquiera vas a querer vivir ahí y esto pues aunando como lo que tomamos en todo el tema de aquí pues reanuda en las sensaciones de inseguridad, de asociaciones sociales en las cuales pues hay conflictos entre las mismas personas que viven y ya, creo que ya es todo. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Muy bien, gracias. Y por favor no sepa, no, no seca. No, es una intervención rápida. No, yo como experiencia por ejemplo yo llegué a vivir a Guadalajara hace unos años este, hablan mucho de lo que son las rentas y yo creo que la renta para mí también fue un obstáculo bien grande porque te piden requisitos por mayor y requisitos que a veces ni puedes ni cumplir, ¿no? Entonces yo creo que también es algo que se debe de tomar en cuenta estar viendo que puedes este, hacer ante esas situaciones ahí te piden que viva que tu aval tenga un predial que esté libre de gravamen de desarrollo la mayor parte de la gente está pagando una casa la verdad es que es bien difícil la gente que ya tiene pues su casa pagada, ¿no? Entonces es súper complicado esa parte y dos te piden que te hagan un análisis de estudio este de de vigilancia o algo así que te cuesta como tres mil pesos aparte como de un depósito y de tu y de tu renta pues, ¿no? Entonces para mí sí fue un obstáculo bien grande y yo creo que también por eso mucha gente busca irse a vivir más lejos, ¿no? Entonces, bueno yo lo dejo ahí como experiencia también que yo tuve. Muchas gracias. ¿No escuché tu nombre? Gonzalo. Muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, pues el micrófono sigue abierto. No sé si por acá, por acá estos caballeros que no han utilizado el micrófono. Sí, gracias. Una dos pequeñas participaciones. Yo soy Gerardo Monroy Castillero, soy arquitecto, participo en una asociación civil que se llama Tu Techo Mexicano de Occidente AC y bueno, hace algunos años que trabajamos el tema del derecho a la vivienda adecuada y la producción social de vivienda, temas que ahorita están pues muy platicados por todas y todos. creo que este tema de la vivienda deshabitada desde hace bastantes años se ha estado hablando o se ha estado discursando respecto de él como un problema, ¿no? pero y en algún taller este aquí compartiendo con el doctor este Fernando alguna vez lo comenté así, si cambiáramos el problema y si lo si lo contáramos diferente, ¿no? y no fueran casas y fueran manzanas y habláramos de niños con hambre, ¿cómo las manzanas que están allí van a ser el problema de que los niños tengan hambre? no tiene lógica para qué hacer más para que ir a sembrar más árboles de manzanas si las manzanas ya están allí el problema es de que los niños no pueden agarrar las manzanas, ¿no? el problema es de que la mediana en el precio de la vivienda que se oferta en el área metropolitana de Guadalajara es de tres millones de pesos y ¿quién tiene tres millones de pesos para comprarla? como decía el compañero Tu Techo es una asociación civil que hace 20 años se fundó desde entonces participo en ella y desde entonces mi problema de vivienda particular solamente lo puedo resolver porque afortunadamente mis papás tienen otro departamento aparte de la casa en donde viven y yo vivo allí pero gracias a ellos porque por la dinámica de vida que he seguido que es por ejemplo ahorita como estudiante de la maestría con beca Conacyt no te alcanza ni para una renta o sea ni para una renta en el centro de la ciudad o aquí tal vez a lo mejor es decir el problema es que para poder acceder a una vivienda el tema económico siempre está de por medio y si ahorita lo platicamos así en corto ¿cómo es posible que el suelo sea un factor? si el suelo no cuesta nada el suelo ya está allí y de eso se cobra entonces ¿por qué se va a cobrar si normalmente lo que uno cobraría tendría que ser por el trabajo que uno hace y por los esfuerzos que se realizan pero por el suelo que ya está ahí ¿por qué? y además cobran por el suelo después de que ya todos los que estamos en la ciudad viviéndola y haciéndola que trabaje en la ciudad la pluralizamos nosotros si una persona o una entidad privada se queda con toda esa ganancia que todos le damos entonces el problema está allí el problema es que esa lógica no está teniendo lo fundamental que es la vida de las personas entonces hay que cambiar la lógica desde el principio muchas gracias ¿hay una participación? Hola buenas tardes yo soy Samantha González y bueno quería hacer un comentario que justamente va de la mano del tema de la vivienda obviamente pero creo que no hemos entendido que ha cambiado el estilo de vida de nosotros ya no es y generalmente toda esta vivienda que se hace está específicamente para una forma de vida ¿no? de que papá mamá y dos hijos pero incluso teniendo en cuenta todo esto las casas del Infonavit nada más tienen un cuarto entonces ¿cómo? o sea justamente es empezar a ver estas nuevas ideas y entender que ya cambió nuestra forma de vida y no nada más va la vida la vivienda específicamente para una familia justamente los estudiantes no nos toman en cuenta sobre esto y tomando en cuenta el lado económico sí es muy caro entonces y ahora nosotros estudiando trabajando y todavía para poder adquirir una vivienda o por ejemplo tengo compañeros que viven en Tlajomulco y vienen hasta acá y hacen más de dos horas y media para poder llegar entonces justamente es eso aprovechar tal vez el nuevo centro universitario que va a ser en Tlajomulco pero justamente que vaya de la mano con tal vez una iniciativa en donde justamente esta vivienda deshabitada pueda ser para los estudiantes y evitar todas estas dos horas o sea cuatro horas de tu vida diarias en solamente poderte trasladar para ir a pues estudiar ¿no? o empezar a ver de esta forma las nuevas formas de vida las nuevas familias que tal vez nada más sea yo y mi perrito o mi gatito pero tampoco nos alcanza para eso entonces siento que si está si es un reto pero es algo que podríamos hacer no sé también si bueno me gustaría mucho escuchar sobre todo los invitados que tenemos de Guadalajara y de Tlajomulco pues un poquito más de ustedes que creo que es el punto del taller poder escucharlos a ustedes y nosotros como estudiantes y como profesionales poder darnos cuenta de esto y generar justamente estas nuevas estrategias o estas nuevas formas de vida o bueno estas nuevas formas de ver las cosas para justamente pues mejorar nuestra calidad de vida y bueno gracias gracias bueno alguien de Tlajomulco de Guadalajara que quiera tomarle la palabra acá a mi izquierda están Patricia y no veo su nombre o bueno alguien más no sé o de Guadalajara no sé no sé si el caballero venga de Guadalajara o sí buenísimo muchas gracias creo que se refería a los de Guadalajara los que trabajamos directamente en en la gestión bueno yo soy Otilia Pedrosa soy directora de de la dirección de vivienda justamente y uno de los programas que tenemos que es el que más trabajo nos cuesta por lo que aquí este justo esto que dice Lupita es uno de los mayores problemas el tema de 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 los papeles ¿no? porque cuando empiezan a hacer el trámite quieren desdoblar su vivienda vamos convencemos a la gente que vive en estos asentamientos que ya se da el desdoblamiento de una manera irregular se atoran en este tipo de de problemas ¿no? entonces es algo que hemos estado también trabajando con con el con el equipo de licencias a ver de qué manera puede ser este trámite mucho más sencillo estamos trabajando también ya con el Infonavit para ver que este crédito que tienen de construyo que es un crédito que pueden construir en una casa que no está a su nombre que los mismos pocos documentos que le solicitan los del Infonavit solamente con una carta de que el propietario está de acuerdo con que se construye en su propiedad se pueda se pueda sacar la licencia ¿no? eso es algo en lo que estamos en lo que estamos trabajando el tema de la reutilización de las viviendas es un tema que también hemos estado trabajando mucho sobre todo porque en el centro hay mucha vivienda deshabitada y vivienda muy grande que mucho también por eso la deshabitan porque ya les cuesta mucho trabajo mantenerla y son viviendas que su mantenimiento es costoso por el por el sistema constructivo ya se están adaptando estas viviendas pero aún así siguen habiendo mucha vivienda deshabitada pero el tema también legal pues no es tan fácil no es tan fácil como que llegar y decir pues me quedo con esta propiedad para poder construir otra vivienda para que otra familia se aloje ahí ojalá pudiéramos de alguna manera el tema legal lo hemos buscado a ver de qué manera si deben si deben más de lo que de lo que vale la casa pero aparte raramente se me hizo muy raro cuando empezamos a investigar el estado de deuda que tienen estas casas deshabitadas la mayoría están al corriente en sus pagos entonces está muy raro eso porque que la siguen pagando pero la tienen ahí abandonada entonces sí es un problema el tema de que sí hemos tratado de ver la solución de ver cómo poder habitar estas casas pero sí el tema el tema legal no es tan fácil pero sí estamos trabajando en este en este problema que como dice Gerardo puede ser una la solución no tal verlo como solución y no como problema ¿no? pero pero no está tan fácil sí en este caso nosotros este por ejemplo lo que usted está diciendo que había mucho dueño que no habitaba sus casas de ahora que se estuvieron contactando las que no tenía las que los dueños que pudieron ser accesibles a decir que no la habita porque él él vive muy bien en la ciudad de Guadalajara porque le queda cerca su trabajo casi la mayoría se fue por eso porque sus trabajos les quedaban muy lejos se les hizo la invitación de de renta a tu casa y tuvimos buena respuesta en Tlajomulco bueno en el pedacito que estoy yo tuvimos buena respuesta y ese fue uno de los logros que se dio en Tlajomulco o sea beneficia al dueño quitándola como casa abandonada porque estaba abandonada destruida totalmente se limpia se repara y se le da el el seguimiento de renta a tu casa se pone de acuerdo ya con ayuntamiento se le da la explicación sale el beneficiado si tenía poquita deuda de predial y agua se le se le empezaron a modificar ciertas o sea se pusieron de acuerdo para mejorar su tanto su vivienda como su economía porque también a él le combinó pues quieren va a recibir si no recibía nada por estar ahí abandonada y sin sacarle nada ahora que ya llegó ese proyecto de renta a tu casa este fue uno de los avances que aprovechó el espacio y ya está recibiendo algo económico y provechos bien por allá Sebas otra vez de nuevo participar buenísimo yo quería como hacer una pregunta sobre todas las personas que ven Tlajomulco a las mujeres y también como poner en tema el qué hacer con estas personas que han tenido que salir sobre todo de Tlajomulco debido a los riesgos que presenta habitar ahí en cuanto a fenómenos pues no naturales pero sí las inundaciones este cosas que hacen que también las personas abandonen su su hogar porque al final de cuentas estar muchas personas siguen pagando una casa que cada año se inunda que cada año tienen que tener el riesgo de que un cauce se desborde y sí también es un suelo muy inestable también entonces es importante ver de qué manera podemos protegerlos a las personas que viven ahí y cómo les podemos garantizar o a dónde los vamos a mandar o qué vamos a hacer con esas personas que ya tienen su casa ahí pero pues que desafortunadamente no pueden seguir viviendo ahí porque pues cada año presenta un riesgo para su patrimonio y para ellos mismos entonces bueno no sé si alguna de ustedes conoce o ha tenido experiencias a lo mejor no en Chula Vista pero en algún otro fraccionamiento que conozcan de gente o cuál es la magnitud de la problemática de las personas que han tenido que salir de su lugar pues por estas por estas cosas tu pregunta es sí para compañeras de Tlaxo Mulco en particular o para en general pero bueno sí adelante yo vivo en San Agus y en San Agus eso es cada año en época de lluvia hay un whatsapp con el delegado y hay un sistema de alerta ciudadana porque cuando hay tormenta allá arriba en la primavera se alertan y todos están con las costaleras hay una colonia que se llama La Lagunita o ya se imaginarán entonces eso es muy 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 recurrente y y no solamente La Lagunita hay algunos fraccionamientos de interés social que también se inundan pero digo no lo hacemos arreglado y digo no lo hacemos porque pues tampoco hay para dónde correr este quienes estamos quienes hemos ido bueno también porque yo tengo cinco años viviendo ahí en San Agus este terminas adaptándote la otra y eso es eso es todavía más grave este en San Agustín en en este en época de de estiaje se acaba el agua y este y entonces hay buena parte del la mitad del pueblo tiene agua la otra mitad no tiene agua y eso es también muy muy recurrente en algunos sobre todo por ejemplo en lomas de San Agustín este y en algunos fraccionamientos eso es muy recurrente de que no hay agua y también que no pasa la basura no pasa la basura hay semanas que no pasa la basura en el pueblo ni en los fraccionamientos este además de lo que dices entonces este y que otra cosa bueno también no entra no solamente con ustedes acá tampoco entra la Guardia Nacional y hubo una época en la que se robaban mucho los coches y este y nada más llegaba la policía como para bueno muchas cosas feas que luego pasan que yo creo que también este uno como vecino ahí de Tlajomulco sabe que es lo que pasa ahí pero este pues son redes que hace uno y ya este ya todos este pues nos ayudamos inclusive hay gente que está con eso este pendiente a las costaleras bien muchas gracias bueno nos queda tiempo para un par de participaciones más pero bueno la idea es ya ir cerrando por el día de hoy entonces las personas que quieran participar les voy a pedir que traten de contestar la siguiente pregunta es que no nos podemos que no podemos dejar de decir el día de hoy en esta reunión entonces pensemos en aquello que ustedes consideran que es muy importante incluso tal vez como no recordar algo que ya se dijo pero que nos quede así bien bien marcado que no podemos dejar de decir el día de hoy en este evento entonces quien guste por supuesto y también se vas puedo rápido para ya dejar el micrófono este bueno lo que yo considero que es más importante es el apoyo de la comunidad este como mencionaron aquí las mujeres de Tlajomulco el apoyo de los mismos vecinos y ahora sí que hacer comunidad es lo que nos va a poder sacar adelante bueno sobre todo estas comunidades que cuentan con tanta vulnerabilidad pero sí yo creo que lo que me llevo es el fortalecimiento del tejido social y el hacer comunidad porque podrán vivir en un mismo lugar pero no son una comunidad cuando no existe comunicación cuando no tienes confianza en el otro y pues eso creo que es importante pues sí le damos la palabra a la doctora sí pues muy importante yo quiero nada más decir que se ha mencionado aquí varias veces el problema de los papeles y de la cuestión de las escrituras que no existen y bueno y que las personas se mueren sin hacer testamento entonces quiero mencionar que aquí en Jalisco existe la una cláusula que se puede poner en el código civil está estipulada que se puede designar al beneficiario desde las escrituras entonces pues yo diría a las personas que están encargadas de regularización a las personas que están encargadas de pues que pueden influir algo en la cuestión de vivienda que pues que incluyan esa cláusula del beneficiario en las escrituras porque eso evitaría hacer juicios testamentarios o intestamentarios y hacer un procedimiento meramente administrativo pagando derechos y presentando los papeles correspondientes gracias doctora no sé si la doctora Georgina Sandoval quisiera hacer un una reflexión final yo creo que sugeriría que pudiéramos tener como un orden en la en los comentarios Luis está haciendo un seguimiento que es bien importante para poder organizar tanta información que hoy se brinda y que podamos a partir de eso insistiría en hacer propuestas o sea no no se puede no se puede modificar ninguna circunstancia el gobierno solito no le alcanza el dinero los gobiernos se van y vienen y bueno de las desarrolladoras ni hablemos ¿no? pero pero la circunstancia es que quien se queda en los barrios quien se queda en las colonias quien se tendría que quedar en los centros pues necesitas tener esa información porque son los que tienen una memoria yo yo les convocaría que lo piensen como ese acumulado histórico que es suyo que tiene un valor muy importante y que es su instrumento frente a la posibilidad de un debate con las autoridades la posibilidad de sumar otras propuestas se estaba hablando hace ratito de construyo y construyo es una opción pensada para para un sector de población pero su su relación financiera tiene que ver con crédito y eso le convierte en un instrumento una buena intención muy cara y entonces siempre hay que estar haciendo un conjunto de exploraciones para encontrar lo que más conviene a la sociedad entonces seguramente no es la no es la primera sentada ni las propuestas salen corriendo hay que seguir dando vuelta y no desesperarse entonces yo diría que se trata de eso de no desesperarnos gracias doctora vamos a escuchar al doctor de mirutis se cayó un bebé o ya ya se subió ya se subió esperemos que no bueno sobre las cosas que que no me gustaría dejar de decir es que este esta primera reunión que a la que fueron convocados todos ustedes y que ya hemos recibido muchas comentarios experiencias de cada uno de ustedes nos gustaría replicarla pero también a invitar a más personas para que se sumen en una siguiente reunión que se hará pues a principios del próximo del próximo año nos gustaría tener pues de ustedes de su parte que nos dijeran a qué a qué personas tendríamos que invitar como para empezar a encontrar soluciones de pues el problema de la deshabitación y y bueno el planteamiento que nos hacen de verlo como como más bien una posibilidad de solución para dar vivienda a más personas porque efectivamente las viviendas ya están ahí si se recuerdan pues el inicio de la sesión fue que estamos hablando de que reconocemos que hay una subutilización o sea que estamos dejando de utilizar las viviendas que ya tenemos me gustaría que pues nos pudieran decir o si no nos pudieran luego enviar esa información a quién debemos de invitar para que en una siguiente reunión podamos lograr tener más soluciones o podamos avanzar en el tema nada más sería mi mi intervención bien bueno pues muchas gracias otra cosa que yo pues también quisiera decir es que aunque es un poco ya reiterativo es que esta es una primera reunión de varias que vamos a tener presenciales pero también queremos que este diálogo se lleve a cabo porque no de manera no presencial entonces como parte del proyecto que estamos armando aquí en la universidad estamos creando una plataforma una app para el celular y también una página de internet en donde se espera que cualquier persona que esté interesada en estos temas directamente las personas afectadas activistas académicos estudiantes quien quiera se suba a esa plataforma y exprese cualquier cosa que ustedes deseen invitar a alguien a participar dar alguna propuesta es decir continuar con este diálogo para que sea cada vez más nutrido entonces hicimos un pequeño spot para que conozcan esa aplicación todavía no está terminada entonces ahorita tal vez probablemente no la puedan ni bajar pero la idea es que más o menos vayan viendo que este proyecto en el que ustedes también están participando pues qué es lo que está incluyendo entonces no sé si por ahí en la cabina tengan este este videíto para que lo vean déjenme asomarme un segundito ahí viene ahí viene No 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 eso es parte de los spots por si se lo estaban preguntando una probadita pero bueno, todo el mundo va a ir enterando de un momento que va a estar muy bien es bueno, yo ya de mi parte me despido pero no me despido 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 aqui me despido les Gracias. 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 Gracias.